Mis doggies queridos, Yagui Mendes rompe récord con su nuevo video. No le digas por qué, porque lo que todos estábamos esperando tiene de protagonista a Manelik. Dios mío, esto está que arde. Y este viernes por la noche, a las 9 de la noche, Yagui decidió por fin despejar todas las dudas y soltó el video estreno totalmente calientito y que creen ya es número uno en tendencia. Y si mal no recuerdo, es la primera vez que Yagui con uno de sus videos musicales llega a número uno. Y hoy estoy aquí para verlo junto con ustedes y comentar muchos detalles, muchas indirectas y sorpresas que haciendo intuición, ya saben que yo soy como un brujo. Yo les dije la vez pasada, mi intuición, porque hubo por ahí una nota que de pronto nos hacía pensar que era otra integrante, otra modelo dentro del video, pero mi intuición me decían este video es con Manelik, o sea sería una mentada de madre si Yagui no hubiese invitado a Manelik en esta canción porque esta es una canción casi casi de ellos dos, literal ya va a ser como un himno. Si se casan, esta canción la tienen que bailar en su boda. Así la cosa, mis doggies queridos, hoy estamos de vaya, vaya. Y bueno, vamos a empezar, pues que yo inmediatamente, en cuanto él suelta el video, le doy play y dije vamos a ver qué sorpresa nos topamos. Lleva el sello y lo primero que vemos, wow, qué trasero, Manelik. Y luego, luego de inmediato está de perfilazo, Yagui con el cabello azul, que creo que ya no le gusta. Ay, el ángel de la independencia, uno de mis lugares favoritos aquí en la Ciudad de México. Yagui está checando, ay, todos los videitos y fotografías. Incluso de muchos fandoms que han hecho muchas páginas de internet. Sí, por supuesto, es como todo lo que pasaban o han pasado ellos ahora que ya no están juntos. Manelik está en su departamento, Yagui está manejando la estación de MET y ¡pum! Chocaron. Yagui, es que ahí me quedó la duda, ay, si era Manelik con la que chocó. ¡Ándale! Ay, esta parte donde Manelik está caminando es en Antara, Polanco. Amo ese pasadizo. Si luego voy, voy a hacer el mismo pasito. Ahí está Manelik como saliendo de su departamento o está caminando en las orillas de Polanco, exacto, de Antara. Muy sexy, Manelik. Yagui rogando por ese amor. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Es que están jugando con nosotros y nuestros sentimientos. En algún momento se tienen que encontrar. A ver, Manelik sale de su departamento. Otro vestuario. Bord se hizo el rollo. Ya va a agarrar el elevador. ¡Ay, se van a topar! Ay, no, no, no es posible. ¿Qué pasó? Se le olvidó algo a Manelik. Ay, pero ¿cómo? Si el amor de tu vida está en el elevador. Ay, no, qué cosa. Y ahí está, mira. Y como que Yagui huele como que y siente como que se iba a topar a Manelik, pero no. Ay, qué cosa. Ay, Yagui, qué bárbaro. Me estás jugando con mis sentimientos. Ay, no, no, no. Qué cosa. ¿Cómo se siente este video, eh? De verdad que se sacó un 10, Yagui. Porque trae mucho, mucho trasfondo. Mucho trasfondo. Ahora siento lo que ustedes están sintiendo, eh. Ahí está Yagui y voltea a ver a lo lejos a Manelik. Manelik está comiendo. Ay, le di un beso. Ay, era un recuerdo. Ay, qué horror. Me encantó esa escena. Con razón la encontré. La pusiste de portada, Yagui. Ay, no, qué triste. Son puros pensamientos. Qué triste. Me van a hacer llorar. Que yo los quiero ver juntos. Pompazo de Manelik. Qué bárbara. Y Yagui se queda Manelik viendo el televisor. Yagui cantando en el ángel. ¿Y qué va a pasar ahora? Llegó Yagui. Le di un beso. Ay, no. Pero era otro sueño. Qué bárbaro. Yagui. ¿Y ahora? Continuará. Dios mío. Nos dejaron. Así. Como. El final de telenovela de viernes. Dios mío. ¿Qué va a pasar ahora? Buena estrategia. Porque seguramente en el siguiente video. Ahora sí ya van a estar juntos. Es lo que yo quiero pensar. Porque mientras que. Manelik está en Chile grabando. Resistiré. Por ahí dos galanes le están coqueteando. Tanto Dino como Clovis. Pero Yagui ya vino aquí a poner su huella y su sello. Y dijo. Ah, ah. Lo siento. Muchachitos. Ustedes. Síganse haciendo ilusiones. Porque Mane es mía. Ay. Con este video nos está diciendo muchas cosas. De verdad. Y me da mucho gusto que Mane haya aceptado reconciliarse como amigos. Así lo seguimos manejando con Yagui. Y hayan podido hacer este video. Todo se prestó perfecto. Para que todo sucediera así. Y este video tiene mucho simbolismo. Porque les puedo apostar. Que todo esto que transmitieron en el video. Lo sintieron en la vida real. Cuántas veces tanto Yagui como Manelic no vieron sus fotografías. Recordaron momentos que vivían juntos. Porque se la pasaban tanto tiempo juntos. Yo nunca los he tenido juntos. Siempre los he entrevistado por separado. Pero. Y más que. Y más sobre todo en la etapa en la que. Estaban como ya separados. Pero yo siempre olía ahí. Que el amor donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo les dije en algún momento. Pase lo que pase. Esta pareja está destinada a estar juntas. Y de verdad que este video tiene. Tanto simbolismo. Tanto sentimentalismo. Tanto significado. Que por eso. Ya lleva casi. Ya casi 750 mil vistas. A la hora que estoy por subir este video. Y es número uno en tendencias. Felicidades Yagui. Un video. Que tiene mucho significado. Para todos tus seguidores. Y para toda la gente que hemos seguido. Paso a paso. Esta historia de amor. Y tu carrera musical. De verdad. Te he sacado un 10. Con no le digas. Me has sorprendido totalmente. Y nos has dejado. Con. Comiéndonos las uñas. Porque queremos saber. Qué es lo que va a pasar. Wow. Wow. En menos de un día. Ya vas a llegar al millón. Bárbaro. Éxito total. Así la cosa. Mis doggies queridos. Mi reacción fue real. En ningún momento actué. De verdad que no. Porque me salió. Me salió naturalito. Y así lo quería hacer. Para compartirlo con todos ustedes. Gracias por todos sus mensajes. Y sus comentarios. Que siempre me dejan en sus videos. Y por supuesto. Yo tenía que hacer una video reacción. De esto. Y ya también en redes sociales. Tanto Manel. Y como Yawi. Postearon mensajitos. De agradecimiento. Por este video. Besotes. Y nos vemos. En nuestro próximo video. Hay mucho chisme. Prepárense para el video del domingo. Y hay uno el lunes. Que se van a quedar con el. Vaya. Vaya. Por cierto. Soy Gerardo. No soy Fernando. Ni Ricardo. Gerardo Escareño. Besos.